Todo esto que hacemos todos los días, en un objetivo fundamental, proteger y salvaguardar la integridad y la seguridad de la gente que vive y transita todos los días, ahí está el gran reto, ahí está el gran objetivo que tenemos todos, y ahí cada uno de nosotros tiene un papel muy importante en esa tarea y en ese gran objetivo que tenemos este equipo policíaco, esta corporación del Ayuntamiento de Melancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.